¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al Estadio Nacional, a la conferencia de prensa de la Bicolor con el jugador Piero Quispe. Vamos a iniciar la ronda de preguntas con Movistar Deportes. Adelante. ¿Qué tal Piero? ¿Cómo estás? Ha sido uno de los últimos jugadores en unirse a los entrenamientos de la selección. ¿Cómo has encontrado al equipo? Y si consideras que quizás puedas tener la oportunidad de ser articular ante Colombia. Y la otra pregunta es ¿Cómo ha tomado el equipo la salida de San El Alto? Que sabemos que abandonó los entrenamientos el día de hoy. Gracias. Buenas tardes con todos. Primero, he visto al grupo como siempre muy motivado, muy unido. Yo, de mi parte, creo que confío mucho en lo que vamos a hacer el viernes. Y sobre el otro, estoy a disposición de lo que el profe decida. Él sabe si arrancaré o no, pero estoy muy motivado y con ganas de dar el 100. Y sobre Franco, creo que todavía no está desconvocado. Solamente tiene una enfermedad, creo, pero está veniendo a entrenar ayer y no sabría decirte si está o no está. Siguiente pregunta, América. Hola Piero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido en estos primeros momentos con esta selección que ayer lo decía también Advíncula? Ahora comienza a dar este cambio generacional, ¿no? Con nombres que no están y otros que se van sumando. ¿Y qué tan vital es el triunfo, a pesar que lo dice la tabla de posiciones? Y tampoco está mal decirlo. En los números, Colombia llega a pesar de la visita como favorito. No sé si lo ves así también. No creo que favorito porque nosotros tenemos un gran grupo, unos grandes jugadores. Jugamos de local. Yo creo que jugar de local en el Nacional, que es nuestra casa, es un plus para nosotros. Jugar mucho más motivado contra Colombia. Pero, nada, como siempre lo voy a decir, confío mucho en el grupo por la calidad de jugadores que somos y a los que le toque. Yo sé que van a dar todo de él para poder sacar los tres puntos y para darnos una alegría a nosotros que nos merecemos y para nuestros familiares y para todos los hinchos, ¿no? Siguiente pregunta, ATV. ¿Qué tal? Piero, aquí, José Bardo Soto, para ATV. Bien, preguntarte por Max Loren Castro. Tú has sido uno de los que hace algunos años también te sumaste a la selección. ¿Has podido hablar con él? ¿Qué te ha podido decir acerca de estar convocado acá en la selección? No, no, no tuve todavía la posibilidad de hablar, pero es mi segundo día acá y con lo que le he visto y lo que dice, es un jugador bastante bueno. Veo partidos, a veces que Cristal juega con la U, esa vez lo vi, sí, es un jugador bastante bueno. Me hace acordar a Grimaldo cuando estaba en Cristal y yo creo que si sí, así va a ayudar bastante, ¿no? Y por la edad que tiene y por lo jugador que es, ¿no? Siguiente pregunta, RPP. Hola, Piero, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Estamos en vivo para RPP. Perú ha mostrado un buen trabajo en lo defensivo, sólido. Pero, ¿por qué crees que le ha costado, en parte, la eliminatoria y en la Copa América, ese juego ofensivo y también la elaboración del mismo? Si, si tú crees que es así, es parte tuya. Creo que hemos tenido situaciones bastante claras, pero yo creo que nos falta eso, ¿no? No, solamente meterla, también un poco de suerte y yo creo que con los pasados de los días en los entrenamientos y creo que el equipo está con ganas de hacer las cosas bien el viernes y vamos a dar todo a nosotros, ¿no? Para así poderle dar un gran triunfo a nosotros, que nos merecemos y, como le he dicho, ¿no? A nuestras familias y a los hinchas, ¿no? Estamos muy unidos y Dios quiera que salgamos victoriosos el viernes, ¿no? Siguiente pregunta, ovación. Piero, ¿cómo estás? César Vivar, también estamos en vivo para todas las plataformas de radio ovación. ¿Cómo ponderas a los rivales, Colombia y Ecuador, que están mejor ubicados que nosotros en la eliminatoria? Colombia con la final, incluso siendo subcampeón de la Copa América. Si tuviste la oportunidad de ver partidos de la Copa América que no sean solamente de Perú, son rivales que físicamente incluso por ahí nos podrían superar. Y la ventaja que tiene seguramente es jugando en México la posibilidad de también tener minutos frente a Ecuador en Quito por el tema de la altura, ¿no? Que ya prácticamente a ti no te afecta. Gracias, un abrazo. Sobre la altura, como tú dices, estoy adaptado ya en México porque en México también es una ciudad de altura. Estoy haciendo las cosas muy bien allá en México, me está yendo muy bien, gracias a Dios. Y sobre lo otro, los partidos de las eliminatorias, yo creo que todos los partidos son difíciles, sea el rival que sea, pero tenemos mucho respeto, pero como te digo, yo tengo mucha fe, mucha confianza en mis compañeros que vamos a sacar los puntos más posibles en estas dos fechas y yo creo que vamos con la fe en Dios y vamos a tener unos resultados positivos. Siguiente pregunta, TV Perú. Quiero, ¿qué tal? ¿Cómo estás por aquí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta era, bueno, cuando te marchaste tras la Copa América mencionabas que no eras ni el mejor ni el peor por no, digamos, que tu rendimiento no vaya acorde con lo que muchos esperaban. ¿Cómo llegas tú para esta fecha doble en donde Perú ya tiene la obligación de salir de este último lugar donde que marchen las eliminatorias? Yo creo que después de la Copa América, si has visto mis partidos en Pumas, si no soy el mejor, soy uno de los mejores, estoy con mucha más confianza, me siento muy motivado, he venido con ganas de hacer las cosas bien, estoy fuerte mentalmente y yo creo que he visto al grupo muy unido y eso me motiva, si es que me toca o no, dar todo de mí y tengo mucha fe en mí que voy a hacer las cosas bien. Última pregunta, Gol Perú. Piero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gusto. ¿Cómo visualizas el partido? Hay dos maneras de ganar, atacando y contraatacando. Por el momento de Colombia, su campeón de Copa América, ¿cómo es el partido? Hay que neutralizar más, bueno, esas características también las tienes tú porque sabemos que la tónica de la marca también es lo tuyo, ¿no? ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo se debe afrontar este partido, Piero? Yo creo que desde el principio mostrar respeto porque estamos de local, lo vuelvo a decir por los jugadores que tenemos, la calidad que tenemos, sí hay respeto a Colombia por lo que está haciendo en estos partidos, en lo que ha hecho en la Copa América, pero nosotros vamos a salir desde el primer minuto con mucha mente positiva, con querer ganar los tres puntos y yo creo que el grupo está trabajando para eso, ¿no? Y ahora faltan pocos días para el encuentro y estamos motivados para dar todo de nosotros y sacar un buen resultado contra Colombia. Muy bien, gracias Piero, gracias a ustedes por asistir a la conferencia. Gracias.